Música 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 Yo no quiero un maricón, yo no quiero más alcohol Quiero despejar mi mente para pensar en tu amor Quiero despejar mi mente para pensar en tu amor Yo no quiero más alcohol Porque mis manos van a recordar Quiero despejar mi mente para pensar en tu amor Yo no quiero despejar mi mente para pensar en tu amor Yo no quiero despejar mi mente para pensar en tu amor Amorcito de mi vida ya no quiero despejar mi mente para pensar en tu amor Amorcito de mi vida ya no quiero despejar mi mente para pensar en tu amor Yo no quiero despejar mi mente para pensar en tu amor Yo no quiero despejar mi mente para pensar en tu amor Amorcito de mi mente para pensar en tu amor Amorcito de mi mente para pensar en tu amor